La primera cuestión que quería plantear es la siguiente. En la tradición histórica argentina y latinoamericana ha habido dos corrientes que han discutido respecto al futuro del continente. Una corriente que estuvo enraizada en las dos tradiciones que se enfrentaron después en la Argentina y en aquel momento también, en distintas épocas históricas, que planteó siempre la unidad latinoamericana. Se le oponía a esta una versión panamericanista que intentó plantear con eje en la hegemonía de los Estados Unidos un futuro de la Argentina y del continente latinoamericano. En Sarmiento, en Felipe Varela, se vio ya tempranamente esta idea de la unión latinoamericana como futuro y es parte del patrimonio de una política de la nación argentina. En este siglo, en el siglo que estamos viviendo, esto adquirió una potencia que no tuvo antes. De manera que yo, en primer término, lo que quería afirmar es que manifestemos primero nuestra preocupación y vocación militante para que se sostenga la política de integración latinoamericana y una manifestación de preocupación por que se haya iniciado la política, las declaraciones del comercio exterior diciendo, planteando la expulsión o la suspensión de Venezuela en los ámbitos internacionales en que después no hay fiesta. Y por lo tanto, creo que nos debemos expresar en un homenaje al comandante Chávez, en una solidaridad con el presidente Maduro y en un compromiso con la militancia por la continuidad de la política de integración latinoamericana. Esto tiene que ser uno de los ejércitos centrales. La segunda cuestión tiene que ver con los entendimientos que tengamos alrededor del tema de la democracia. La democracia, en una de sus definiciones más interesantes, la de Lincoln, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es cierto que en las sociedades modernas las democracias no pueden ser, por problemas que tienen que ver con la lógica de funcionamiento, tienen que funcionar con ciertos mecanismos de representatividad. Pero no es de la tradición democrática reducir a la representatividad la sola cuestión de los destinos de la nación. La democracia es representatividad, es el resultado del asustragio, es la autonomía popular, es la movilización, es la participación, constituye el acervo de lo que se va construyendo diariamente en el ejercicio de la participación en el poder por parte del conjunto de la población, por parte del conjunto del pueblo. Dentro de los cuales la elección de representantes es un hito. Pero la democracia no constituye una lógica en donde una vez cada cuatro años uno va, vota y a partir de allí se remite a retirarse a esperar la futura elección. Lo digo esto porque esto refrenda también lo que decía Carlos Girotti en relación a la Biblioteca Nacional. No es un espacio que debemos solo solicitar, es un espacio que nos corresponde, es una creación autónoma, carta abierta. Ha sido una creación en base a inquietudes. Tenemos derecho al espacio, no solamente tenemos la opción de pedirlo, tenemos derecho a los espacios que se han conquistado. Lo mismo pasa con el resto de las situaciones. No a las invocaciones que hay, escuché ayer, al retiro de los espacios públicos, los espacios públicos, las manifestaciones callejeras, la ocupación de espacios públicos en las manifestaciones callejeras, también ha sido una conquista de los espacios democráticos, de la democracia en la Argentina. Esto también tiene que seguir siendo un elemento de la política de la continuidad. No hay derecho a un decretazo o a políticas que impliquen, por la vía administrativa, digitar un proceso de trabajo democrático que ha sido la construcción de años. Hay una mayoría electoral que implica una representatividad y un ejercicio de poder, pero eso no constituye la única cuestión que hace a la democracia. porque el eje de la democracia que reivindicara es la autonomía popular dentro de los cuales el eje de la representatividad es una lógica importante, es una lógica central, pero no es la única lógica en la cual se construye la participación democrática. También entonces a seguir ocupando los espacios de la calle. La tercera cuestión. Toda la campaña electoral, ahora haciendo para atrás, ha sido representada por parte de Cambiemos como un fuerte ejercicio de despolitización. Un fuerte ejercicio... En la forma de ataque al kirchnerismo se escondía la forma de ataque a la política. Se escondía la forma de ataque a la independencia, a la autonomía de la política, a la capacidad transformadora de la política, a ese espíritu jacobino que implicaba también confrontar con el poder real. La lógica posterior, manifestada también antes, esta idea del cierre de la reta como cierre del conflicto, esta idea de despolitización, cediendo los espacios a representantes directos del poder económico, como lógica de despolitización, ocultados ahora bajo la forma de una gerencialización de la política que implicaría la marcha hacia la eficiencia. En realidad, esto esconde una nueva cuestión. Esto esconde no solamente que van contra o que intentan consumar un proceso de repliegue, de silencio, de despolitización, de volver a pensar que la política es solo gerenciamiento y administración para también ceder el espacio político a las corporaciones, porque en realidad a una corporación, que es la corporación empresaria. Porque acá lo que se está manifestando en el poder es la presencia de lo que se vino manifestando antes a quienes escribió el libreto Santiago Jogarlov, que es la del grupo de empresarios de AERA que se expresó en la convergencia empresarial. Acá están los gerentes, acá está Anguren, acá está el hombre del campo, de la mesa de la mesa expuesto como secretario de Agricultura. Entonces, hay una sesión a las corporaciones, esta sesión a las corporaciones es fuertemente antirepublicana, es fuertemente en contra de las instituciones. El discurso superficial de reinstalación de las instituciones está desmentido por esta política de designaciones y no solamente el discurso de la institución que está desmentido por esto. También las lógicas de autonomía de determinados organismos que tanto reivindicaron como la del Banco Central, como la de la Procuradora, como el ámbito de la UIF, como el ámbito de la AFCA, también exigen que retornen al control de parte de las corporaciones. Y no es solamente eso. Los hombres de las corporaciones tienen su expresión también en el Ministro de Economía tienen su expresión en el Ministro esto lo dejo entonces porque simplemente quería decir que ha sido, todos conocen, de la albacea de Fortabat en un proceso que está hoy siendo investigado de fuga de capitales hacia Suiza. Por último, y ya que estamos en dos puntos, uno en relación al tema del FMI que planteó Horacio, coincido, yo coincido con el planteo de Horacio, yo creo que en otro sentido, creo que es importante la posibilidad de construcción de un frente que exprese la nueva política sobre la base de un frente social y político que incluya también la participación de organizar un partido justicialista pero donde el ámbito del justicienismo tiene que organizarse de una manera mucho más definida y tiene que haber otros ámbitos, hay que reconstruir una política plural que permita, una política más plural que permita una profundización en la construcción de una mayoría que en esta puja pueda volver a imponerse. Hay que revisar las cuestiones que nosotros tuvimos, es un momento de revisión, hay que mirar los problemas que hubo en la elección de las candidaturas, los problemas que hubo en la lucha interna, esto hay que revisarlo sin demora y sin miedo pero tampoco haciendo en eje de haciendo de esto el único eje de la política. Lo que sí, el problema de la construcción política no hay que abandonarlo y tiene que ser un eje potente en términos de cómo vamos armando el futuro recuperando también como decía Horacio la idea de izquierda, la idea de socialismo, etcétera, porque lo que viene es la esencia del capitalismo como ofensiva contra 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 todos contra contra todos nosotros, ¿no es cierto? Me parece que ese eje de autocrítica hay que ponerlo como cuestión como parte de la reconstrucción que tiene que tener como fundamento el combate a lo que viene porque ese combate a lo que viene no puede esperar y es muy necesario y lo reivindico que uno puede analizar hacer críticas etcétera pero hay algo que es evidente la conducción de Cristina Fernández de Kirchner de este proceso político ya es un segundo de este proceso político tiene que ser reivindicada Cristina en Kirchner si no en Arbodo más fácil no le digo a la compañera que me dice que me calle que venga a coordinar la compañera mejor este proceso político necesita reconocer en Cristina porque Cristina representa es el símbolo de esa construcción de autonomía de esa integración latinoamericana y de todas las condiciones y de todo lo que hemos conquistado en esta etapa y la última cuestión es el Fondo Monetario Internacional ha sido un eje discursivo muy importante en la recuperación de la posibilidad electoral esto tengo una discrepancia en Horacio ha sido instalado y hoy buena parte del pueblo argentino y este es un patrimonio muy grande tiene el combate con el Fondo Monetario Internacional como un eje instalado como un paradigma gracias compañero Eduardo Borchi